Vino la pandemia. Bueno, cuál fue el primer planteo es indudablemente cómo avanzar. Es decir, tomamos la decisión que debíamos avanzar. Las clases no se pueden detener. Y el segundo gran desafío es a ver cómo transformamos el aula virtual que hasta ese momento era un complemento de nuestras propuestas de enseñanza, que sea un espacio, un dispositivo que forme parte de la estrategia de enseñanza. Lo primero que hicimos fue generar reuniones, espacios, diálogos con colegas, los tutores también, porque uno tenía que investigar cómo era ese nuevo escenario, cómo construir las propuestas didácticas en ese nuevo escenario desconocido, para muchos de nosotros desconocidos. Comenzamos a dialogar con los tutores, protagonistas claves en este proceso, porque muchos de nuestros estudiantes no tenían posibilidades al acceso a internet directo, no tenían una buena vinculación. Entonces, el vínculo con el WhatsApp y con los tutores fue fundamental en este proceso. Y bueno, después con los colegas, ver, comenzar a definir qué contenidos íbamos a priorizar. O sea que fue todo un proceso y es todo un proceso de construcción diario. Uno puede cometer errores, pero de los errores se aprenden, pero lo importante es avanzar. Debemos pensar que este inconveniente que nos atraviesa en este momento debe ser pensado en términos de posibilidades para poder crecer. Y en ese sentido tenemos que seguir construyendo lazos, seguir dialogando, pensar en ese sujeto de aprendizaje que no está presente, pero que es nuestra razón de ser, de nuestra tarea, y ver de qué manera los podemos ayudar. Fundamentalmente es un aprendizaje para todos, ¿sí? Y yo diría que acá hay tres palabras claves que funcionan y que realmente no debemos perder de vista. Uno tiene que ver con el desafío, con este desafío y el reto a no detenernos. El otro tiene que ver con la solidaridad, el pensar de qué manera ayudamos, ya sea en términos de aprendizaje y de ver de qué manera en esos vínculos vamos generando ayudas para que todos, entre todos, podamos ir superando las dificultades. Y el otro término clave que a mí me parece es la palabra la transformación. Nosotros debemos pensar de que no nos debemos quedar en ese paralizado, sino que nos debemos transformar. Debemos formar profesionales flexibles que se adapten a la realidad. Bueno, es nuestro momento también como docentes de transformarnos y poner en juego esa transformación en las aulas y en la vida, porque la vida también es un permanente desafío. Así que lo mejor, vamos a poner pilas positivas. ¡Adelante! ¡Cuídense!